Estas escuchando Radio Online Voces del Orún Oshun Grupo Fa Odun Orin Oromima Ayo ¡Gracias! 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 Buenas tardes para todos Bienvenidos a otro programa más de Voces del Orún Como están todos, vayanme contando ahí en el chat que nos ofrece Youtube En el día de hoy vamos a tener un programa especial de Ogunsi Vamos a hablar sobre Ogun como universal Sobre la línea de Ogun, sus falanges, sus legiones Y vamos a hablar también de sus sincretismos Tanto Amerindio, que sería Urubatau Como su sincretismo cristiano, sí, católico Que es San Jorge Y también vamos a estar hablando de su arcángel regente Que en este caso sería Samuel Vamos a empezar a escuchar unos puntitos y después volvemos con esto También les recuerdo que tenemos la sección de grandes pretos velos Que protege los hijos de la tierra 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 Que mató o dragón Que protege los tons y ¿Quién es, quién es que protege los hijos de la tierra? ¿Quién es, quién es el caballero en alto de la serra? ¿Quién es, quién es que protege los hijos de la tierra? Na mão direita ele traz uma bandeira, abençoando nossa devoção. Na mão esquerda a lança certeira, te matou o dragão. Ele é seu cun de Aruanda, a sua espada é nossa proteção. Vem galopando, vencendo demanda. No meu terreno ele é capitão. 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 Transmitiendo desde Munro, partido de Vicente López, Buenos Aires, Argentina, Voces de Lorún. Estaba na beira da praia, ouvi do balanço do mar, Estaba na beira da praia, ouvi do balanço do mar, Quando ouvi uma linda sereia, e eu comecei a cantar. Oh Janaína, vem ver, oh Janaína, brinca, Recebe essas flores que eu vou lhe ofertar. Oh Janaína, vem ver, oh Janaína, brinca, Recebe essas flores que eu vou lhe ofertar. Estaba na beira da praia, ouvi do balanço do mar, Estaba na beira da praia, ouvi do balanço do mar, Quando ouvi uma linda sereia, e eu comecei a cantar. Quando ouvi uma linda sereia, e eu comecei a cantar. Oh Janaína, vem ver, oh Janaína, brinca, Recebe essas flores que eu vou lhe ofertar. Oh Janaína, vem ver, oh Janaína, brinca, Recebe essas flores que eu vou lhe ofertar. Estaba na beira da praia, ouvi do balanço do mar, Estaba na beira da praia, ouvi do balanço do mar, Quando ouvi uma linda sereia, e eu comecei a cantar. Oh Janaína, vem ver, oh Janaína, brinca, Recebe essas flores que eu vou lhe ofertar. Oh Janaína, vem ver, oh Janaína, brinca, Recebe essas flores que eu vou lhe ofertar. Estaba na beira da praia, ouvi do balanço do mar, Estaba na beira da praia, ouvi do balanço do mar, Caboclo guerreiro, o jesuíta que só me enviou, Por sua força e sabedoria, Abraçou a Umbanda com seu amor. O índio, o índio, caboclo guerreiro, O jesuíta que só me enviou, Por sua força e sabedoria, Abraçou a Umbanda com seu amor. No dia 15 de novembro, Velho de Moraes teve a incorporação, Foi em 1908, no bairro de Neve, Uma Revolução. Houve muitas discórdias no centro de Moraes com a revelação, Quando ele disse, eu vim cumprir a missão, Vou pincar a bandeira da nossa nação. Vitória, meu pai, Vitória, De um índio guerreiro, Um desbravador, Caboclo das caixas encruzilhadas, Quem plantou a semente, Que se alastrou. Umbanda é amor, fraternidade, Umbanda é bondade, É peregrinação, É lutar em prol da caridade, Para os nossos guias, Dá-nos evolução. São glórias, São glórias, São glórias, São glórias para homenagear, Caboclo das caixas encruzilhadas, Neste solo sacrado de Paiujalá. São glórias, São glórias, São glórias, São glórias para homenagear, Caboclo das caixas encruzilhadas, Neste solo sacrado de Paiujalá. No dia 15 de novembro, Velho de Moraes teve a incorporação, Foi em 1908, No bairro de Neve, Munda revolução. Houve muita discórdia, No centro de Neve com a revelação, Quando ele disse, Eu vim cumprir a missão, Vou pintar a bandeira da nossa nação. Vitória, meu pai, Vitória! Seu índio guerreiro, Onde está a favor! Caboclo das caixas encruzilhadas, Quem traçou a semente e se alaixou. O bando é amor, fraternidade, O bando é bondade, a peregrinação. É luta é amor, fraternidade para o nosso dia, E dá-nos evolução. São glórias, São glórias, São glórias para homenagear, Caboclo das caixas encruzilhadas, Es que somos sacados de Paiú-Xalá Saludores, saludores, mi Padre Saludores, saludores para ordenar ¡Gracias! ¡Cabamos, gajajajaj, incluirá! Es que somos sacados de Paiú-Xalá Bueno gente, vamos a empezar a hablar del tema del día de hoy Vamos a comenzar sí con Ogún presentando a este Oriyá Universal Es el Oriyá dueño de las luchas las guerras las victorias la gloria del hierro de las vías del tren de las herramientas de trabajo de la ira y también de la tecnología En Laumanda Mirín su día en la semana es el martes asociado al planeta Marte el dios de la guerra y su día anual es el 23 de abril Sus colores usualmente son el verde y el rojo pero en Laumanda Mirín es el rojo Es sincretizado con San Jorge y su saludo dentro de Laumanda es que significa Salve el cortador de cabezas Salve Ogún Esto es Ogún dentro de la Umbanda Vamos a hablar ahora un poco sobre la línea de Ogún Esta línea representa la gloria y la victoria de las batallas Es la línea que protege a los guerreros y luchadores En esta línea se trabaja para el corte de demanda En esta línea trabajan tanto Falangeros de Ogún como Caboclos de Ogún Los Falangeros de Ogún son Ogún Meche, Ogún Beiramar, Ogún Matiñata, Ogún Iara que son directos de Ogún que se los reconoce porque adelante siempre tienen el nombre de Ogún En cambio los Caboclos de Ogún son Caboclos que se presentan bajo la línea de Ojosi pero vibran en Ogún Por ejemplo Urubatauda Guía, Ubirahara, Itatia, Urkutum, Urutu Caboclo Estrela Guía Esos son Caboclos de Ogún Esta línea es protegida por el Arcángel Samuel Así que bueno, ahora vamos a hablar del Arcángel Samuel El Arcángel Samuel es el Arcángel de la Fuerza del Valor y de la Guerra Se dice en algunas tradiciones que es el ángel que expulsó a Danieva del Jardín del Edén con una espada ardiente En algunas fuentes aparece como el ángel que se aparece a Jesús durante su agonía en el huerto de Getsemaní como se narra en San Lucas 2243 y 44.6 por lo que a menudo es representado en la iconografía sosteniendo un cáliz por lo cual es llamado el ángel del sangrial Samuel, también conocido como Camael no es reconocido por la iglesia católica ya que fue incluido en la prohibición del Vaticano sobre la veneración de los ángeles que no se mencionan en la Biblia en el directorio sobre la piedad popular que fue publicado por la Congregación para el Culto Divino en 2002 La iglesia anglicana reconoce a Chamuel bajo el nombre de San Chamuel como uno de los siete arcángeles Dentro de las doctrinas esotéricas occidentales Samuel es el espíritu regente sobre el planeta Marte y la guerra y su día es el martes Bueno, acá ya pueden darse cuenta por qué el arcángel Samuel es el arcángel que rige en la línea de Ogun es el arcángel de la guerra, de la fuerza, del valor de la ira está asociado al planeta Marte y su día es Marte todo tiene una relación esta es la idea de por qué presentamos así cada programa no es que vamos a hablar siempre solamente del orillá o del caboclo la idea es que entiendan por qué se utiliza este sincretismo por qué decimos que San Jorge es el sincretismo de Ogun por qué utilizamos a Urubatán también como sincretismo amerindio y por qué hablamos que cada línea tiene un arcángel por eso es el sentido de estos programas que se den cuenta la relación que hay entre uno y otro el sentido del programa de hoy es que se den cuenta cuál es la relación que hay entre Ogun, San Jorge, el arcángel Samuel y Urubatán bueno, vamos a escuchar unos puntitos más espero que esté quedando claro y después volvemos con las falanges y las legiones de Ogun salve a fuerza de las pedras, las pedreiras, salve la luz de las cachoeiras salve a justicia, la verdad y la sabedoria, imperando sobre la ignorancia humana salve la fuerza y la luz de nuestro Pai Xangor oparichéu, caú, cabecilis, salve a Xangor veja que pedreira linda es la longitud aliviar, es la luz y la luz de los poemas que hay entre los invasos entre diferentes y el que prove que hay entre los recuerde de losursos y el 1992, en el under Hehelly autosoboth carnaval je. Siento luego un gran alivio y le despo firme una oración Él es mi Pai, es mi Señor, es mi brazo fuerte, es mi pachango Él es mi Pai, es mi Señor, es mi brazo fuerte, es mi pachango Una oferta yo hago, llevo en la pedra para ofrecer Un buquete de lírios brancos y una canela con su abalar Peço paz para la humanidad y que todos possan se encontrar Este es el pedido que paso a mi Pai de Fé, Chango Uairá Este es el pedido que paso a mi Pai de Fé, Chango Uairá Él es mi Pai, es mi Señor, es mi brazo fuerte, es mi pachango Él es mi Pai, es mi Señor, es mi brazo fuerte, es mi pachango Vejam que pedreira linda, é a morada de meu Pai, Chango Uairá Él es mi rey de justiça, mi Pai de Fé, mi protetor Cuando me encuentro perdido, a Él yo peço su protección Sinto logo un gran alívio, Él es mi rey de justiça, mi pachango Sinto logo un gran alívio, Él es mi rey de justiça, mi pachango Él es mi rey de justiça, mi rey de justiça, mi rey de justiça, mi pachango Peço paz para a humanidad Y que todos possam se encontrar Este es el pedido que faço A mi Pai de Fé, Xanguairá Este es el pedido que faço A mi Pai de Fé, Xanguairá Él es mi Pai, es mi Señor Es mi brazo fuerte, es mi Pai Xangu Él es mi Pai, es mi Señor Es mi brazo fuerte, es mi Pai Xangu Él es mi Pai, es mi Señor Es mi brazo fuerte, es mi Pai Xangu Él es mi Pai, es mi Señor Es mi brazo fuerte, es mi Pai Xangu Él es mi Pai, es mi Señor Es mi brazo fuerte, es mi Pai Xangu 23 de abril, viva Sao Jorge, coro y orquesta de Severino Filho. Meu louvor, pois quero me expandir na minha fé com alegria, a quem que é meu protetor. Dia 23 de abril, meu Sao Jorge, eu canto alegre, febril, meu Sao Jorge. Tu não te esqueces de mim, quanto padreço, que eu também nunca te esqueço. Dia 23 de abril, meu Sao Jorge, vibra de fé, meu Brasil, meu Sao Jorge. Clamo o teu nome com devoção, Sao Jorge, coro y orquesta de Severino Filho. Clamo o teu nome com devoção, Sao Jorge, coro y orquesta de Severino Filho. Transmitiendo desde Munro, partido de Vicente López, Buenos Aires, Argentina, Voces del Oru. Curimbas de Iansá, melodias de Terreiro. O Inansá, ela é dona do Jaco da, o Inansá, ela é dona do Jaco da, o Inansá, ela é dona do Jaco da. O Inansá, ela é dona do Jaco da, o Inansá, ela é dona do Jaco da, o Inansá, ela é dona do Jaco da. O Inansá, ela é dona do Jaco da, o Inansá, ela é dona do Jaco da terra, o Inansá, ela é dona do Jaco da. Oya, cuando venga la vea, ella venga en la luna como la tía Oya, esa menina, tu cabello duro, oya, esa menina, tu coro de oro Oya, esa menina, tu cabello duro, oya, esa menina, tu coro de oro Oya, oya, cuando venga la vea, ella venga en la luna como la tía Oya, oya, cuando venga la vea, ella venga en la luna como la tía Oya, esa menina, tu cabello duro, oya, esa menina, tu coro de oro Oya, esa menina, tu cabello duro, oya, esa menina, tu coro de oro Oya, esa menina, tu cabello duro, oya, esa menina, tu cabello duro ¡Suscríbete al canal! 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 Salubare, Salubare, Salubare ¡Salubare! Estás escuchando Voces del Olu, con Matías de Xangón Hola, soy Vicky Oren, voy a cantar Salaba, voy a dedo, salaba Salaba, voy a dedo Salaba, voy a dedo Salaba, voy a dedo Pisa caboclo al otro de pisa, a pisa un caboclo fosa de la llora, pisa caboclo no a todo el otro. Salva Imancha, Salva Imancha, Numa Suprema, Arreda Yudam, Oe Nanao Sereya, Oe Nanao Sereya, Neva Numa, Profondo Numa. Gracias con los corazones, pongan corazones y muchos abrazos y besitos, los amo mucho. ¡Gracias! 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 Bueno, para terminar con el tema del día de hoy, vamos a hablar un poco de Urubatau, sí, y de San Jorge. Urubatau, para los Tupi Guaraníes, es el gran adoctrinador que adoctrinaba a su pueblo con la ira. También es el dios de la guerra, de la cosecha y de los guerreros, sí. Es el protector de los guerreros, mucho no se sabe, sí, de Urubatau porque forma parte de lo que es la mitología Tupi Guaraní. Pero, este dios era el dios básicamente de la guerra, de la ira y también era protector de la cosecha y un gran adoctrinador de su pueblo Tupi Guaraní. Ahora sí, vamos a hablar entonces un poco de San Jorge, sí, para después seguir pasando unos puntos más y seguir con los grandes pretos velos, con la sección de grandes pretos velos. Jorge viene del griego y significa agricultor, que trabaja en la tierra. A pesar de la popularidad de San Jorge, se conocen muy pocos datos de él, y casi todas sus noticias se basan en leyendas y tradiciones que han pasado de boca en boca a lo largo de los siglos. Todos los historiadores y escritores de libros de santos suelen coincidir en que fue un soldado romano, nacido en el siglo III en Cappadocia, Turquía. La leyenda más difundida de San Jorge es sin duda la del dragón, en la cual se nos presenta a nuestro santo como un soldado o caballero que lucha contra un ser monstruoso, el dragón, que vivía en un lago y que tenía atemorizada a toda una población situada en Libia. Dicho animal exigía dos corderos diarios para alimentarse a fin de no aproximarse a la ciudad, ya que desprendía un hedor muy fuerte y contaminaba todo lo que estaba vivo. Al final ocurrió que los ganaderos se quedaron casi sin ovejas y decidieron que se le entregara cada día una persona viva, que sería escogida bajo un sorteo. Un buen día le tocó la suerte a la hija del rey, pero cuando el monstruo iba a comérsela, San Jorge la salvó. Es por ese motivo que en Cataluña San Jorge es el patrón de los enamorados. La leyenda de San Jorge fue escrita en el siglo XIII por Santiago de la Vorágine, en su celebre obra La Leyenda Dorada. En ella podemos descubrir que todos estamos llamados a ser un caballero, no solamente para salvar princesas bonitas como la que se nos narra, sino para salvar a aquellas personas que tanto sufren en nuestra sociedad. El dragón simboliza el mal de nuestro mundo, pobreza, hipocresía. Cabe decir que la tradición catalana de esta leyenda del dragón no se ambienta en el país de Libia, sino en Cataluña mismo, concretamente en la ciudad de Mont Blanc, Tarragona. Cada 23 de abril en esta ciudad hacen una gran representación, como también en Alicante, donde se escenifica la ayuda del santo a sus ciudadanos para que no fueran atacados por los moriscos. Después de unos años en el ejército romano, San Jorge se da cuenta que su verdadero ejército es el de Jesucristo, reparte sus bienes entre los pobres, renuncia a su carrera militar y se enfrenta a las autoridades romanas. Es de destacar que las actas del martirio de nuestro santo se perdieron y solamente podemos saber algo de ellas, a partir de la tradición popular. Por tanto, nos encontramos ante el hecho que, pese a existir históricamente un martirio de San Jorge, no se pueden tomar como historias tales tradiciones. De todas formas, dichas narraciones son un símbolo de los ideales y de las convicciones de aquellos cristianos que lo dieron todo por su fe en Jesucristo. San Jorge sufrió el martirio en la actual ciudad de Lot, Israel, a principios del año 300 en tiempo de los emperadores Diocreciano y Maximiliano. Fue el mismo Santiago de la Vorágine que en su obra La Leyenda Dorada difundió el martirio de San Jorge. En las estampas que se difunden sobre el santo hay un detalle que no nos puede pasar por alto, el escudo. En él hay una cruz roja sobre el fondo blanco. En otras estampas sale representada en el escudo del santo caballero. Esta cruz es la conocida cruz de San Jorge y figura en muchas representaciones gráficas de Jesucristo resucitado, donde sale victorioso del serpulcro. Si hacemos un estudio del tema, podemos decir que la cruz, símbolo de derrota y de muerte, se convierte en el caso de Cristo y de sus mártires en signo de victoria y de vida. En este caso, la cruz es signo de victoria. Hay algunos teólogos que aprovechando que la fiesta de San Jorge cae siempre dentro del tiempo pascual, relacionan la muerte pascual del mártir con la muerte pascual de Jesús. La cruz de San Jorge es muy popular también en Cataluña. Muchos escudos de entidades y ciudades lo llevan. Tenemos dos ejemplos claros, el escudo de la ciudad de Barcelona y el del FC Barcelona. Incluso, el gobierno de Cataluña distingue cada año a personajes populares que han hecho algo positivo para Cataluña con la distensión de la cruz de San Jorge. Bueno, ahí tenemos un poco de la vida de San Jorge, sí, de su historia, para que puedan relacionar a este santo con Ogún y Urubatau y el arcángel Samuel. Bueno, espero que les haya gustado el tema que tratamos hoy, sí, línea de Ogún. Bueno, el próximo domingo vamos a estar hablando sobre Yemanjá, sí. Vamos a hablar de Yemanjá, de sus sincretismos, que son bastantes. Hay varios sincretismos de Yemanjá en lo que es la parte católica, sí. Vamos a hablar de su sincretismo amerindio y, como hoy también, de su línea, de sus falanges y de sus legiones, sí. Vamos a escuchar unos puntitos más y después volvemos con la sección de Grandes Pretos Velos. Espada de Saúl Yol. ¡Viva Saúl Yol! Por hoy, Orquesta de Severino Pinto. Una espada de Saúl Jorge Vou tratar do meu jardín Para me livrar do mal Para ninguém combate em mim A medalhinha de Saúl Jorge Dorme, acorda comigo Quem tem São Jorge no peito Vem-se qualquer inimigo São Jorge é o mesmo santo Na cidade ou no sertão São Jorge é bondade A maldade é o dragão São Jorge é o mesmo santo Na igreja ou no terreiro Na luta chamo São Jorge São Jorge, meu padroeiro A medalhinha de São Jorge A medalhinha de São Jorge Dorme, meu padroeiro Dorme, acorda comigo São Jorge, meu padroeiro São Jorge, meu padroeiro A medalhinha de São Jorge Dorme, acorda comigo São Jorge, meu padroeiro A medalhinha de São Jorge 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El próximo domingo vamos a estar hablando de Yemen ya, ¿sí? Con sus sincretismos, sus falanges, sus legiones, su línea. Y vamos a tener también sección de grandes pretos velos como hoy. Ya estamos terminando con esta sección. Pero bueno, espero que les haya gustado el programa. Yo me quedo con ustedes en el chat mientras escuchamos media horita puntitos de Ejui Pombashira. Gracias a todos los que me acompañan cada programa. Sandro Luis, salve toda Pombashira, un brillo de lua. ¡Suscríbete al canal! 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 Salve, Pai Elso. Bomba gira, vem girando a sua saia, vem de longe trabalhar com muito amor. Bomba gira, vem girando a sua saia, vem de longe trabalhar com muito amor. Bomba gira, vem girando a sua saia, vem de longe trabalhar com muito amor. Maria Padilha no palácio ela é rainha, sete saias você é o meu amor. Bomba gira, vem girando a sua saia, vem de longe trabalhar com muito amor. Bomba gira, vem girando a sua saia, vem de longe trabalhar com muito amor. Vem, Bomba gira, vem trabalhar, vem Bomba gira, o terreiro é seu lugar. Bomba gira, vem girando a sua saia, vem de longe trabalhar com muito amor. Bomba gira, vem girando a sua saia, vem de longe trabalhar com muito amor. Como é lindo, 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 como é ¡Suscríbete al canal! 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 La Nacaluma, Pomachira, apareció, apareció Iluminada por la lua, y con su apenidúa Justo se suena de Ma'yelae, yelae, yelae Pomachira, da rosa, misteriosa mujer Ma'yelae, yelae, yelae Pomachira, da rosa, misteriosa mujer Yo caminaba a peras altas madrugadas Cuando vi glareando la lua y escondí su agargariada Yo caminaba a peras altas madrugadas Cuando vi glareando la lua y escondí su agargariada Linda, morena, formosa, me diga quién vos diré Yo soy a dona da rosa, su compachira de fe Yo entro en cualquier gira, en la borde de un gran hombre A Pomachira, da rosa, no me conoce quién no qué A Pomachira, de un banda, no me conoce quién no qué Yé, vai, vai, Pomachira, que va paseando Yé, vai, vai, Pomachira, que va paseando Yé, por una estrada en la floresta Vi cada rosa, vi cada rosa, en lo alto Yé, por una estrada en la floresta Vi cada rosa, en lo alto Caminaba perdidona en la floresta, en lo alto Caminaba perdidona en cruza Cuando de repente, una rosa apareció Yé, la preguntó, qué acontecía Y yo le respondí, lloró por una mujer Vente a ser, para mí, a ser chivosa Y una garrafa, y champaña, para beber Acéndese, chicago, la enruciada Vente a ver, perdido, que yo para ti voy a atender Acéndese, chibera, la enruciada Vente a ver, perdido, que yo para ti voy a atender Lleva a devotar, por meu amor Por favor, si llora, usted y lloró Lleva a devotar, por meu amor Por favor, si llora, usted y lloró Numa cabana florestal Apareceu uma linda cigana Numa cabana florestal Apareceu uma linda cigana Mexida, toda de ouro Esperando seu amor checar E de repente, uns cigana florear Com seu violino na mão Tocando sem parar E deu início para a festa começar E a cigana sorria Como que ele inicia Para o seu coração És a luz da minha vida A estrela que ilumina O meu viver Se canta, vai lá comigo e faz a roda Com seu pandeiro e as castanholas E eu canto pra você Se canta, vai lá comigo e faz a roda Com seu pandeiro e as castanholas E eu canto pra você E eu canto pra você Numa cabana Numa cabana florestal Apareceu uma linda cigana Numa cabana florestal Apareceu uma linda cigana Mexida, toda de ouro Esperando seu amor chegar E de repente, um cigana florear Com seu violino na mão Tocando sem parar E deu início para a festa começar E a cigana sorria E a cigana sorria Como que ele inicia Para o seu coração És a luz da minha vida A estrela que ilumina O meu viver Se canta, vai lá comigo e faz a roda Com seu pandeiro e as castanholas E eu canto pra você E canta, vai lá comigo e faz a roda Com seu pandeiro Pisa forte no chão Vem pra curibá segurar Vem girar com seu povo Vejo de estranca Rua Pisa forte no chão Deixa curibá segurar Vem girar com seu povo Vejo de estranca Rua Eu saravei as almas do cruzeiro Pra ver de estranca Curibá nesse terreiro Eu te chamei Como eu te chamei Na madrugada Só eu e a lua Pisa forte no chão Vem girar com seu povo Vejo de estranca Rua Pisa forte no chão Vem girar com seu povo Vejo de estranca Rua Liza bien fuerte en el chancón, vende a cura y empate, según la primera vía, la lua Yo te chamei como yo te chamei, la madrugada soy yo y a lua Pisa bien fuerte no chão, ven para Curiba segurar Pisa bien fuerte no chão, ven para Curiba segurar Bueno gente, ahora si con este punto nos despedimos Muchas gracias a todos, los espero el próximo domingo Carlos Bubi, Mundo Dos Orillas, salabá para todos Oxum foi feita dos rios, para matar a sede do mar Yansan fue feita de los ventos para espalhar los encantos de Eoá. Cuando algún levantó su espada, un rayo resplandeció. Era un jocín naciendo en las matas y el sangue de los misterios de Dios. Cuando algún levantó su espada, un rayo resplandeció. Era un jocín naciendo en las matas y el sangue de los misterios de Dios. Nán transportó las fuentes con las aguas sagradas de la serra. Xangó bradou lá nos montes y la vida se espalhou en la tierra. Água es vida, floresta es vida, yo sé. Y en este mundo de amor y paz, o Jalá es mi rey. Água es vida, floresta es vida, yo sé. Y en este mundo de amor y paz, o Jalá es mi rey. Esto fue Voces del Orún.